Hola gente, aquí en el Vale Caps, bueno pues aquí lo que vamos a hacer el día de hoy es jugar las leyendas inquietantes Pues bueno, pues estos niveles yo juego en fuera de cámara, bueno la fase del duelo ya hice como en un video, no sé, no me acuerdo Pero lo voy a checar y si no lo hice, hago video Pues aquí el desafío de noviembre ya lo hice también, yo no sé, es que no me acuerdo, pero la mayoría yo sí lo hice A ver, voy a miro, aquí no hay nada, la fase de XP es lo mismo Aquí está por las leyendas inquietantes, estamos en la plantación de ADN Estamos aquí, bueno pues los niveles no aparecen Crosmosomas orgánicos Vamos a ahogar de que sale, ese es el mazo Pues, por la que hice A ver si me voy a comprar más, no Es que yo quiero comprar más sets, es que con más sets, más mejor Este es el mazo, vámonos Al menos que tengo el gato combo de dinero de nivel 6 Lo que ven ahí, así con los cuadritos, es el gato combo Ve por el dinero, está en nivel 6 Y ya nos viene Es un enemigo zombie y también rojo Ay caray Bien Uy sale más Espera No, no se mune a la réplica Bueno, que pues nos sacamos, pues sacas Ah, claro ¿Y cómo lo hice retroceder? Ah, yo creo que Que por la oleada de Del gato slime, claro Estamos en la castle Es que, ¿por qué sale tanto? ¿Moto? No Se salen tantos Hay que estar rusheando Es que no sé Mire, que es que Hay que poder picar por acá, así Y salen dos ¿Muerto? Sí, ya, ya, ya ¿Qué es esto? Bien, muerto otro Nos vamos el Pues el dinero ¿Muerto? No Le pegué por la casa ¿Muerto? Sí Ah, de que bajo volumen Porque está muy alto ¿Muerto? Sí Y vamos Con la torre Antes de que nos moleste Estos zorritos ¿Fuego? Ahí fallé Ay, es que Con la réplica Qué molesto ¿Pele? Eso Es que Con la réplica Está muy molesto Bueno, entonces ya uno Y derrumbamos Y derrumbamos Por la torre Bien GG Primer nivel Vamos con el segundo XP 300 Y huesos No sé si Si los huesos Me dejarían usarlos A ver No, me faltarían tres Ya ando mejorando Ya mejoré al máximo este Este también Este también Este no Este tampoco Pero a pasito A pasito Lo andaré Pues mejorando A ver Con el siguiente Nano Uvas Nano Uvas Pues aquí Con el segundo Mazo Lo único Lo que quité Es la casil Nada más Ya que no sirve Por ahí A ver Qué sale Bueno El copodrilo Pero es metálico No hace ni daño Bueno Pues sale El hipopótamo Bueno Pues ángel Perdón Ya casi De que me confundo Pues aquí Solo sacamos Las paredes Y esto Ya que El cocodrilo Se mueve rápido Ya que Él es metálico Sacamos al cancan Al gato Mensajero Muy bien A Ramecat A Ramecat Debería traerlo aquí Debería traerlo A Ramecat Pegué por la base Uy Uy Por lo menos De que traje Ese Esta torreta Pero ¿Cuál Tafán? ¿Por qué Tiene Ataque Rápido? Bueno Pues al menos Te traje A este A este Garú Claro No me No Yo creo De que Ya perdí Porque Son Demasiados A ver No Debería llevar Mega Este no sirve Este no Es Bueno El ramen No Este tampoco Este tampoco ¿Qué me llevo? Algo de que Sea Matazombis Con super fuerza A ver ¿Dónde está? Zombis Así O este también A ver Tenemos Estos Este Si Si me serviría Tanto Me servirá No Es que Hay que Llevar Mega Raros Ya que Está potente Este Si me Servirá Mucho Pero A ver Si Que Tenemos Acá ¿Qué es De aquí? Bueno Bueno Esto no sirve Este Tiene Mata Zombi No O creo De que Le quito Eso Bueno Tenemos Este Lo podemos Meterlo Pues le quito Este Nada más Para saber Lo que tiene Mata Zombis Bueno El barco Lo tendría De que Mutarlo El tanque El tanque Si lo puedo Meter Pero Tiene Ataque Muy lento Así que Este También Se serviría Mucho Bueno Aquí tendría Que mejorar El nivel 50 Ya que Está potente Es que No sé Bro Y aquí Están A nivel Máximo Todos Estos Ya están A nivel Máximo Espera Un Momento O No Mejor No Vámonos A mejorar A Nivel 50 Vamos Pero no Tengo XP Es que No tengo XP Uy Caray No Este Lo toco No Es que No Tengo Tanto XP Aquí Con Los Gatos De Tesora Yo Quiero Mejorar Esta Unidad Bueno No sirve Mucho Pero Es para Colección Creo Que Mejoraría A Pay Pay Y No Tengo XP Ya que Ya tengo Nivel 50 Ya que Eso Serviría Con Un Buen Daño Bueno Bueno Pues Vámonos A ver Demiro Pues Anuncio Luego Delgado Combo De Dinero Está Complicado Sané Tantos Zombies Debería Sacar Los Mega Raros De Último Nada Más No Debería Sacarlo Ahora De Último Ya que Mejor Espera De Que Ando Con El Dinero Hay que Sacarlo De Último Esa Potente Es que Quiero Mejorar El Dinero Al Máximo Para Ver Si Puedo Sacar Todos Los Mega Raros Ya que Está Potente Esto Voy Amor No Ya lo Maté Y Aquí Sacamos Esto De Una Porque Antes De Que No Llegue El Table Y Perdamos Terreno Y Pues Perdamos El Terreno Ya vienen Estos Vamos a A Estos Dos Ganglion A Uno Ganglion A Uno Oh No Huego Bien Pérez Ganglion Bien Bueno Pues No le Pegó Pero Al menos Darupo Lo Hizo No Es Que Se Entierran Muerto Ya Se Entierran Estos Son Dos Zombies Carajo Muerto No No Es Que No Tengo De Que Sacar Los Mensajeros Ya Que Eso Perdería El De Mato Zombies No Es Que Ya No No Pierdas No Pierdas No Pierdas No Pierdas No Caray Derruba Por la Torre Rápido Ya Que Me Llega Tarde Muerto No Sigue Más Vivo Que Muerto La Torre La Torre La Torre No No Puedo Aguantar Tanto No Puedo Aguantar Sacamos Pro Mensajeros De una Porque Antes No Ya Aquí Motor No Bueno Si 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 Pues Algunos La Torre Yeah Carajo Estaba Muy Difícil Ya Que Me Venían Los Zombies Hasta Derrumbarme Por la Torre Pero Bueno Al menos Aguanté Pero Tenía Gangrión Y Garou Por Menos Chau Gente Nada Más Nos vemos En Un What The Fan Con El Rango Gata Vitamina Bueno Si Pues Si Me Sirve Y Cuál Es El Siguiente Premio Eh Bueno Pues Vitamina B También Chau Gente Nada Más Nos vemos En Un Próximo Video Pues Estaba Difícil Pero Estaba Increíble Nos vemos Adiós